El Departamento de La Paz está trabajando fuertemente para la realización de la Vendimia 2016. Bajo el título Legado de La Paz y de Mi Tierra, el 16 de enero tendrá lugar esta Vendimia tan importante. Por estas horas se han comenzado a desarrollar algunos ensayos en torno a las coreografías para luego ser impartidas al resto de aquellos grupos de danzas que van a participar del evento central. Hoy un pequeño repaso por lo que se está viviendo en el departamento en esta época que ya comienza a tener olor a Vendimia. Bueno, como todos los años esta época es muy especial para nosotros los paseños, más para todos los que estamos trabajando en Vendimia, porque la verdad lo tomamos con mucho cariño y amor. Es con lo que se culmina ya un año de mucho trabajo y bueno, con toda la alegría, el entusiasmo y las ganas. Así es, ya estamos trabajando en la Vendimia 2016, será el sábado 16 de enero aquí en La Paz, en el Estadio Juan Domingo Perón. Este año la Vendimia se llama Legado de La Paz y de Mi Tierra y pertenece a la tercera parte de la historia. En el 2013 contamos Hijos de La Paz y de Mi Tierra, en el 2014, el año pasado, 2015, perdón, este año, hicimos Herencia de La Paz y de Mi Tierra y este año la historia concluye con Legado de La Paz y de Mi Tierra. Y bueno, cada uno, porque somos distintos talleristas, los que participamos, los profes de folclore, clásico, contemporáneo, los que cada uno por su lado con su grupo va marcando distintas partes de coreografías que se van a manejar en la fiesta. La idea es trabajarlo con tiempo, tranquilos, relajados y en eso también lleva su tiempo. Así que la idea es hacer reuniones esporádicas, nosotros vamos dando desde el equipo de dirección cuáles son las pautas de trabajo y los subequipos van trabajando en sus diferentes áreas y vamos viendo qué es lo que va faltando, qué es lo que hay que ir improlijando y a partir de ahí ir creciendo, por supuesto, para llegar tranquilos a la fiesta. Es decir, llega esta fecha y todos nos unimos, trabajamos mancomunadamente. Aparte que ya hace un tiempo de la fecha que ya estamos trabajando como un gran grupo, un lindo equipo que ha continuado. Entonces esto ya es juntar todos los chicos, todo y realmente es un momento muy lindo para compartir en familia, casi en familia.